Caracas. Figuras como Rafael Ramírez, el llamado zar del petróleo, la fiscal Luisa Ortega Díaz y varios exministros de Venezuela y militantes chavistas descontentos, buscan diferenciarse del régimen de Nicolás Maduro con adjetivos como el chavismo originario, o el chavismo crítico. La primera y más notoria de las rupturas la protagonizó Jorge Giordani, quien fue ministro de planificación de Chávez durante más de seis años y nombrado por Maduro para la misma tarea, aunque solo por un año, hasta el 17 de junio de 2014. Días después de haber sido relevado de su cargo por el nuevo presidente, el exministro publicó una carta abierta en la que reconoció algunos errores de la administración del comandante, entre ellos haber ganado las últimas presidenciales con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos, y criticó la gestión de su sucesor. Rafael Ramírez, conocido también como el zar del petróleo, es un ingeniero, político, escritor y diplomático venezolano. Entre 2002 y 2013 se desempeñó como ministro del poder popular de petróleo y minería y como presidente de petróleos de Venezuela, PDB Chica S.A., entre 2004 y 2013. Cuando Maduro asumió el poder en 2013, lo nombró vicepresidente económico, pero en 2014 lo envió a Nueva York como representante ante Naciones Unidas. En 2017 fue destituido por haber hecho públicas sus críticas por el manejo de una crisis económica que él asegura haber anticipado, pero no fue escuchado a tiempo. Luisa Ortega es una abogada venezolana. Fue fiscal general del Ministerio Público, MP, de ese país, cargo que ejerció por designación de él a la Asamblea Nacional entre 2008 y 2014, siendo ratificada por el Parlamento para otro periodo de siete años, de 2014 a 2021. Ortega aceptó este segundo nombramiento al cargo. Sin embargo, en agosto de 2017 fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y la Asamblea Nacional Constituyente, AC, promovida por Nicolás Maduro, por haber presentado una serie de denuncias en las que acusaba presuntamente al Estado venezolano de manipular hechos violentos durante las protestas y de incumplir con la designación de los magistrados de TSJ. Además, fue enjuiciada, sus bienes fueron congelados, se le prohibió salir del país y ejercer cargos públicos. Ortega, era una de las más fervientes servidoras del chavismo. Hoy está exiliada debido a la persecución política de Maduro. El ingeniero eléctrico Héctor Navarro Díaz fue mano derecha del presidente Chávez, quien lo nombró ministro cinco veces en 13 años. Estuvo a la cabeza del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el año 1999, del Ministerio de Educación Superior en el año 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en el año 2007, del Ministerio de Educación a partir de 2009 cuando sustituyó al hermano del presidente Chávez, Adán Chávez, y del Ministerio de Energía Eléctrica en 2012. Además, Navarro fue diputado nacional y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta que fue expulsado por Maduro, luego de publicar una carta en la cual respaldaba la posición autocrítica del exministro Jorge Giordani sobre el funcionamiento del gobierno venezolano. Miguel Rodríguez Torres es un militar venezolano, mayor general del ejército. Fue director de la Agencia de Inteligencia de Venezuela desde 2002 hasta 2013, año en el que asumió como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz hasta 2014. Luego de expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y de ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un año por orden de la Contraloría General, Rodríguez fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el 13 de marzo. Ana Elisa Osorio fue ministra de Ambiente durante el gobierno de Hugo Chávez e hizo campaña por Nicolás Maduro en las elecciones de 2013. Cuando Chávez nos pidió que votáramos a Maduro, yo no lo dudé. Pero Maduro se ha alejado del legado de Chávez. Su actitud ha sido muy autoritaria, dijo en 2017 a B. B. C. Mundo. Osorio hace parte de los simpatizantes actuales del chavismo y de la izquierda venezolana, sin embargo, no oculta su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente con la constituyente. Elías Jagua es un político, profesor y sociólogo venezolano que ha desempeñado varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Como ministro de Agricultura y Tierras en 2006 y 2012, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela en 2010, ministro de Relaciones Exteriores en 2013, ministro de las Comunas y Movimientos Sociales del Gobierno en 2015, y ministro para la Educación en 2017. Jagua fue destituido en septiembre de 2018. En ese entonces, el periodista Nelson Bucaranda reveló en sitio web RUNRUNES que Maduro tomó tal decisión luego de que sus espías de confianza le informaran que Jagua venía hablando mal del gobierno y de él. Jagua ha afirmado en varias ocasiones que el pueblo tiene que defender lo que Chávez dejó en nuestras manos y que no puede permitir que aquí se subasten los bienes que son del Estado. Carlos Antonio Alcalá Cordones es un mayor general venezolano en retiro y fue alcalde del municipio Vargas entre 2013 y 2017. Estuvo en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y en junio de 2012 fue nombrado comandante del Ejército Nacional Bolivariano por el presidente Hugo Chávez. Alcalá Cordones, involucrado en escándalos de narcotráfico, se separó del gobierno de Maduro por creer que no cumplía con el legado de Chávez. El Adio Aponte Aponte es un militar venezolano retirado que fue magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y presidente de la Sala Penal desde 2005 hasta 2012. El Adio fue destituido por la Asamblea Nacional luego de escribir una carta abierta desde San José de Costa Rica el 16 de abril de 2012 en la que confiesa haber recibido órdenes y presiones del presidente Hugo Chávez para condenar sin derecho al jefe de la Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas Iván Simonovic y a los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, aplicando la pena máxima por su participación en los sucesos de abril de 2002. La carta fue divulgada en septiembre del mismo año. Franklin Nieves es un abogado venezolano y fue el fiscal que se encargó del caso contra el dirigente opositor Leopoldo López. En octubre de 2015, Nieves huyó con su familia a Estados Unidos y a través de un video acusó al presidente Nicolás Maduro de ordenar el arresto de Leopoldo López, además de denunciar las presiones que recibió para inventar pruebas falsas para el juicio. Unos días después de su llegada a E. UU, durante una entrevista con CNN en español, Nieves afirmó que, en febrero de 2014, el general de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez, entonces jefe del SEBIN, le ordenó por exigencia directa del presidente Maduro detener a López. Cuando Nieves pidió la documentación acerca de las pruebas de los crímenes, Bernal declaró que no tenía ninguna, sin embargo, un oficial SEBIN se encargaría de fabricar los documentos necesarios para enjuiciar a López. El exfiscal Nieves comentó, ellos fabricaron esos hechos en el momento. Nieves también acusó Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, de manipular el juicio contra Leopoldo López. Caracas. Que fue menor. Un día después del regreso triunfal a Venezuela, Juan Guaidó mantiene el estado de gracia y las ganas de bromear. El presidente encargado contesta con la expresión que él mismo viralizó en las redes sociales y que se usa entre los jóvenes venezolanos. Una expresión que resume una de las grandes claves de su éxito en un país cansado de políticos de toda la vida y escéptico a golpe de propaganda gubernamental. Cuaidó habla directo, sin circunvalaciones pero sin insultar en el país de los gritos. Siempre empeñado en sumar nuevos adeptos a su causa. Y con la fuerza de la pasión, la misma que ayer lo encaramó sobre el capó de un vehículo o que lo hizo escalar con agilidad a varios metros de altura por el andamiaje del escenario de su meeting. En evidente contraste con el pesado paso marcial que Nicolás Maduro impone en los trotes junto a su generalato. El factor personal sorpresa se sumó a la fórmula Unión, presión popular y apoyo internacional, que trajeron hasta aquí al líder opositor cuando se cumplen dos meses de su acceso a la presidencia del parlamento. El mismo día que el chavismo intentaba celebrar el sexto aniversario de la siembra de Hugo Chávez, fallecido en el 2013 víctima de un cáncer. Una fórmula que sorprendió al país y también al mundo y que lo llevó a unas cotas de reconocimiento impensables hace 60 días. De celebrarse hoy unas elecciones presidenciales, el desconocido Guaidó barrería al todopoderoso Maduro del escenario político. 77% contra 23%, según data análisis. Sin duda, pero considero que nunca hemos perdido la ofensiva en esta etapa. Esta estrategia ha sido determinante para construir capacidades y aglutinar a todos los sectores de la sociedad venezolana. Creo que ya no solo es un tema de políticos, sino de la sociedad, de los estudiantes, de los gremios, de los sindicatos, de la iglesia católica y de todos los que quieren un cambio en Venezuela, incluso desde el chavismo disidente. Hasta mantuvimos reuniones con los ex ministros, de Chávez. 8. Lo que domina hoy en Venezuela es la idea de cambio. Por eso es importante mantener esa ofensiva, aunque es difícil cuando tenemos 20 años intentándolo, cuando hemos sufrido frustraciones y hemos cometido errores. Lo determinante es una estrategia, una visión y la construcción en paralelo de un plan país para el futuro. 9. El día de ayer denota lo que ha sido la fractura en el régimen. Que me amenazaran con cárcel, desde quien usurpa hoy funciones, Maduro, hasta su segundo, Diosdado Cabello. Que no hayan ejecutado esa amenaza los deja en una posición de evidente debilidad. 10. Fue reveladora. Y no solo con él, sino con todos los que estaban allí. Ojo, para poder salir de Venezuela hacia Cúcuta tuvimos conversaciones con militares en el camino y la sensación es de hastío con lo que pasa en Venezuela, como la tiene el 90% de la población. 11. Ya no es un tema de una fracción, es un tema del país, el país está enfocado en el cambio y los que están bajo presión son los funcionarios. Pero la atención ayer fue de bienvenida al país. 11. Sentí el reconocimiento que ya nos habían dado en otros países. Pero más en el caso venezolano, donde está secuestrado el estado. Esos fueron los honores. 11. Pero a la vez una gran responsabilidad, un gran compromiso para nuestra gente, que lo está pasando muy mal en las calles de Venezuela, y que nos compromete mucho más. A pesar de que la están pasando tan mal hay un intangible poderoso que es la esperanza de poder cambiar, que nuestros familiares vuelvan a Venezuela. 12. Son más de 4 millones los que se han visto forzados a emigrar. Esa emoción que sentimos ayer los venezolanos es determinante. Más compromiso y más responsabilidad, mucha más. Esa esperanza que nació para no morir no solo debemos mantenerla, también materializarla. Hemos logrado mucho reconocimiento, muchas acciones específicas, pero lo vamos a lograr cuando cese la usurpación. La victoria será completa cuando empiece a entrar la ayuda humanitaria de manera constante, cuando detengamos la emergencia humanitaria, cuando empecemos a reconstruir el aparato productivo y cuando se reencuentren las familias en Venezuela al acabar la dictadura. ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué seguimos enfocados en el objetivo? No podemos distraernos. Tenemos todos los elementos, pero ¿cuál va a ser el ingrediente X que va a desencadenar los tres puntos? Hemos visto muchos, como se decantan las fuerzas armadas, hemos visto como ayer no actuaron, tampoco el 23F cuando no actuaron pero si dejaron que actuaran los colectivos, paramilitares chavistas. Ahí hicimos un llamado importante, exigió ayer a los militares que detuvieran la represión a tiro limpio de los colectivos. Hemos visto la cooperación internacional y la atención del mundo, hemos visto la movilización social y la incorporación de la ciudadanía. Tenemos los principales ingredientes para la transición. Como fue en el caso de Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Fue un ingrediente X, como en Chile, donde hubo un referéndum y la concertación. Como pasó en Venezuela en el 58. Llegaron los militares y dijeron hasta aquí llegaste, al dictador Marcos Pérez Jiménez, después de todo un proceso. Pueden ser muchos, cualquiera de los citados, alguien a lo interno de la revolución que diga ya basta, una gran movilización de nuestro lado, que las fuerzas armadas digan que hay que tener una elección libre. Hay muchos. Pero la clave es que nos mantengamos unidos y movilizados. He tratado de rendir cuentas de lo que fue la gira por Sudamérica, muy productiva y positiva de cara al cese de la usurpación y también de cara a la transición y la recuperación económica en diferentes áreas, como la electricidad y con empresas que fueron expropiadas y pudieran regresar para generar empleo. Es algo que también están viendo las fuerzas armadas, mientras a Maduro se le cierran las puertas, a una transición se le abren. Todos lloramos. Es conmovedor ver a tantos conacionales por el mundo, de esa magnitud, con esa energía y gritando queremos regresar. Es muy duro ver a tu familia, allí también estaba mi tía, amigos de la universidad, amigos de toda la vida de la cuadra en la cuaira. Pero también es muy bonito que mantengan la esperanza, que mantengan el nombre del país muy alto y tatuado en el pecho, en el corazón. Están muy pendientes de regresar, de lo que pasa en el país. También han sido embajadores por la vía de los hechos en todos estos países, lo que ha facilitado el proceso en Venezuela. Es imposible invisibilizar la crisis, pese a que el régimen de Maduro pretende hacerlo, cuando tienes a todos esos venezolanos que tienen amigos argentinos a quienes cuentan lo que de verdad pasa en Venezuela. Un venezolano esté pleno derecho esté en donde esté y nosotros debemos velar por sus intereses y derechos. En Paraguay logramos que aceptaran los pasaportes vencidos, también otros países se están plegando a esta iniciativa. La burocracia está todavía secuestrada por la dictadura y es imposible sacar un pasaporte que cuesta miles de dólares si quieres hacerlo por una vía distinta a la N. ¡Gracias!